Hay mucha expectativa por saber qué va a pasar con el tiempo. Aquí en Capital Federal les cuento que hace un ratito salió el sol. Podremos acostumbrarnos a un cielo despejado. Ya Leonardo de Benedicto nos cuenta el tiempo para los próximos días. Pero alguien se tiene que poner la gorra. La verdad que últimamente viene todo el tiempo de reprimenda. Hablamos de Verónica Castañares que hoy vuelve a hablar del uso de los celulares a la hora de manejar. Capel, la verdad que no me queda otro remedio. Buenas noches a todos, tengo que decirlo otra vez. Es peligrosísimo ir hablando por teléfono o celular. Este aparatito nos puede complicar muchísimo la existencia. Porque, por ejemplo, yo ahora le acabo de mandar un mensaje. A ver. A ver. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuánto tarda el leer ese mensaje? Cinco segundos, bueno. Seis segundos. Seis segundos. Seis segundos a 60 kilómetros por hora recorre 100 metros aproximadamente. Ay, me hizo caer al aire. Sí. Seis segunditos, me mando un mensaje para qué. Podría haber chocado Capel y podría haber provocado una colisión múltiple. Pero yo voy manejando... No, 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 no. No. En seis segundos a 60 kilómetros por hora usted recorre una cuadra a ciegas y eso es lo que está sucediendo en la capital federal, más precisamente en toda la República Argentina, el 7% de los conductores de una encuesta, entre más de 5.000 conductores, más del 70% van manejando con el teléfono en la mano. Participando de Twitter, participando de Facebook, enviando mensajes, hablando con el manos libres, que es tan distractivo como ir marcando un número o ir leyendo un mensaje de texto. Lo que vimos recién es la prueba, acabamos de hacer la prueba al aire, la verdad que es algo peligrosísimo. Otra cosa que sucede, otro rasgo, otra característica, es que la verdad que nadie reconoce, como tantas cosas que hacen los argentinos que no reconocen. Nadie usa el teléfono celular. Si usted pregunta, preguntemos en la mesa, a ver, ¿cuántos reconocen manejar con el teléfono celular haciendo cualquiera de estas maniobras de distracción? La verdad que a mí me pasa que me olvido de ponerlo en vibrador o de apagarlo. Claro. Entonces ocurre que a veces lo estoy manejando, no puedo con la intriga, o sea, el primer momento hice así, y volví. Claro, bueno, pero hay que desconectarse. Si uno va solo en el vehículo, si no tiene quien le atienda el teléfono en ese momento, tiene que tener en cuenta que necesita los cinco sentidos dispuestos al manejo y al uso de la conducción. ¿El manos libres también está prohibido? En realidad no está prohibido, es una gran contradicción, una de las tantas contradicciones que traen los vehículos de alta gama, este sistema para poder seguir comunicados, para poder seguir hablando, y la verdad que con un sonido hermoso, divino, pero sí, es una de las maniobras de distracción que también provocan tantos siniestros viales. Hay muchas contradicciones en lo que tiene que ver con el diseño de autos, y sobre todo con los más modernos, que nos llevan a distraernos y a no prestar toda la atención que merece conducir, estar sentado frente al volante. ¿Usted tiene contradicciones también en la vida misma? Permanentemente, Capet. Es la vida, sí, ¿no? Pero empecemos por el celular. Por favor.